varias personas haciendo un mercado aquí yo recuerdo que cuando yo grabé un vídeo en un supermercado en el año 2019 yo era la única que estaba en ese supermercado pero aquí se pueden dar cuenta como miren hay personas llenando sus carritos comprando no somos los únicos o sea hay gente comprando miren una señora con un carrito full aquí este señor con este carrito full los supermercados vacíos del año 2014 2015 2016 y 17 quedó en el olvido ahora venezuela tiene un auge de muchos supermercados full así que en este vídeo te muestro cómo es comprar en un supermercado en el 2023 y cuánto dinero gasta una pareja como lobo y yo para mantenerse en venezuela y comprar comida quédate hasta el final porque vas a alucinar con la nueva realidad de venezuela esta es la cuenta que nos dio en este supermercado ricos días mi nombre es antonela caruzzi y él es lobo en el vídeo del día de hoy qué es lo que vamos a hacer señor lobo vamos a ver qué se puede comprar con este billete de 100 dólares exactamente nos toca hacer mercado desde que llegamos de perú que fue hace como más de un mes y un mes exactamente el 3 de noviembre llegamos ya va a ser un mes si no hemos hecho mercado y nosotros somos dos personas apartamos este presupuesto de 100 dólares tienes que alcanzar para 15 días como para 15 días porque sólo somos dos personas sin hijos bueno con brownie que brownie también comer muchísimo pollo entonces estamos ahorita en el estado lara en la ciudad de cabudar acaban de inaugurar este supermercado que ustedes están viendo enfrente ahorita hay un boom verdad lobo de muchos supermercados que están abriendo aquí en venezuela y yo el dedo porque nos queda muy cerca de nuestro bar y de verdad que está bien fino lo que vamos a hacer es probar el supermercado mostrarles si hay ofertas quien quita mostrarle cómo está un supermercado ahorita en venezuela y que ustedes vean y comprueben si 100 dólares alcanza para hacer un mercado que dure más de una semana y que tanto podemos comprar aquí en venezuela y lo compares con los precios de tu ciudad o del país donde te encuentras a ver si hay que tanta gente puede ver en este nuevo supermercado bueno que me gusta mira los colores y miren este es el estacionamiento del supermercado y hay muchísimos autos estacionados y eso que por lo general la gente hace mercados después que sale de su trabajo exacto porque ahorita son como las 10 y media de la mañana y hoy es primero de diciembre entonces la gente también anda comprando hallacas todas las cosas no que que amerita comprar en estas fechas aquí en venezuela grande porque tenemos el billete de más alta denominación de venezuela entonces esperamos llenar este carrito con 100 dólares lo que más te gusta a ti el café vamos a llevar este café amanecer que es el café que tiene más como más publicidad aquí en venezuela esto es algo que no puede faltar en mi casa así que nuestro primer gasto para estos 100 dólares un café de 1 dólar 50 tú primero le das prioridad a las chucherías tú piensas que esos 100 dólares van a ser eternos este pasillo lo vamos a dejar de último este supermercado está bastante completo hasta bebidas alcohólicas esta es la sangría que más se toma ahorita en venezuela está mal portada yo siempre muestro esa sangría en mis vídeos así que debería hacer pagarme publicidad como necesitamos rendir los 100 dólares lo que no puede faltar en una casa venezolana es harina y aquí está está en promoción en 0.75 centavos de dólar entonces nos vamos a llevar tres porque tres es suficiente cuatro y cuánto nos va a rendir estas harinas a nosotros aproximadamente 10 días 3 y cuatro harinas también está bien porque cuesta 0.99 o sea 35 bolívares pero lo sentimos que nos podamos ahorrar o sea mientras más nos podamos ahorrar muchísimo mejor así que por eso ya escogimos la harina juana ajá allá vi en el anáquel que teníamos pasta pero de todas maneras vamos a llevarnos una ok esta pasta cuesta un dólar 15 entonces vamos a llevarnos sólo un kilo si los precios están buenos por inauguración la mayonesa no es algo que a mí me gusta mucho pero al lobo si le gusta y está en 3.25 dólares una de las marcas más famosas de venezuela la marca craft ustedes piensan que el precio de esta mayonesa está bien pónganlo en los comentarios wow el azúcar en cuanto está el azúcar en un dólar con 20 un dólar con 28 o sea un dólar 30 a el aceite 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 hay en la casa aceite porque vamos a hacer dietas ahora y adelante siempre decimos así algo que le gusta mucho al venezolano es la leche en polvo siento que venezuela es uno de los países que más consume leche en polvo por ejemplo yo viví en perú y no es común allá que la gente consuma leche en polvo sea más que todo leche líquida leche en lata pero para el venezolano tener leche en polvo es algo que no sé ellos siempre lo quisieran tener hasta pura hasta pura se la comen leche con azúcar like si tú cuando eras chiquito eres venezolano te escondías a comerte la leche con azúcar cuando comenzó la crisis yo recuerdo que la leche fue una de las cosas que más comenzó a escasear y lo que la gente dejó de comprar debido a la crisis ahora se puede encontrar a ver esto es cuánto no no pero cuánto es 500 gramos medio kilo medio kilo de leche de esta marca 5.61 en dólares y también está la campiña que se dice que es la mejor leche de venezuela esta es la que le hacía publicidad simondí o sea esta es la mejor leche que puede consumir el venezolano la preferida está en 2.69 dólares y son 200 gramos o sea esta es la que se va a llevar lobo mira está en medio kilo está más económica que la campestre está hasta en 5 dólares punto 33 si es raro pero yo casi no como leche pero tú que eres venezolano dime cuál leche te gusta más la campestre o la campesina también tenemos que decir la leche yaracuy a ver aquí está 5.38 y así vamos cuál te vas a llevar tú lo voy a metió leche de la campiña cuál otra me gusta ningún tipo de leche a la azucarita guau lobo tú piensas que somos millonarios para llevar este producto 3.75 dólares cuesta la azucarita que juntos por venezuela miren ay pero no han actualizado la foto del tigre todavía sale con con el tapabocas es que yo soy muy mal pobre porque esta es más económica pero no me gusta entonces te vas a llevar esta azucarita no no bueno vamos a ver vamos a seguir haciendo compras esta no va todavía ok esta es la parte favorita del lobo la parte de los dulces una lechita condensada o una nutella el arequipe mejor quien no comía galletas mariahcuy cuando era cuando era niño o sea estas eran mis galletitas preferidas y actualmente tiene un precio de un dólar 70 está metela lo que ya las golosinas que ya le gusta si las mete lo que no puede faltar en mi cocina es un diablito yo soy amante el día del diablito antonela sino acá pero el diablito el original me lo va a llevar este bajo cuánto cuesta 2 dólares con 50 los dos son buenos pues los son buenos pero quiero llevarme eso el atún si es uno de mis favoritos más que el diablito 1 57 nos llamó 2 si es más lo heredamos a llevar bastantes atunes porque eso lo que vamos a comer para la dieta pero te gusta la pepita si me gusta una pepita una cuánto está la pepita vamos a comparar una sardinita en salsa de tomate que cuesta 1 con 90 no 0 con 90 disculpa algo que a mí me sorprende muchísimo aquí en venezuela es que esto es muy costoso en venezuela aquí y son los te que en perú esto es mega barato pero miren este té por ejemplo que me gustan los tés de frutos rojos 2 dólares 13 2 dólares 13 3 dólares 3 dólares punto 85 guau los pezón es súper caro no puede faltar tampoco en mi despensa de escarabota negra o sea obligatorio obligatorio porque la carota nosotros la comemos con todo exacto y la cara bota es algo que les gusta mucho que nos gusta mucho los venezolanos y vamos a llevar un kilo de cara bota por un dólar 03 pero es lo más rico que pueden proveer la vida la mantequilla campestia estaba larga otro mundo pero está en 7 dólares con 72 se llevamos a mantequilla se nos acabaría nuestro presupuesto exacto entonces vamos a llevar una mantequilla de esta cabeza que cuesta un dólar con 31 la mavesa bueno otra cosa que no puede faltar es el arroz vamos a llevarnos un kilo de arroz primor esto nos debe rendir bastante recuerde que sólo somos lobo yo y este arroz que es uno de los mejores de venezuela sabe las mejores de las marcas más reconocidas está en un dólar 28 el kilo así que este es el que vamos a llevar miren mejor vamos a llevar estas tortillas para hacer unos taquitos mexicanos están en 2 dólares 39 y trae 12 por supuesto que aquí también tenemos todo lo que son verduras en el supermercado tomate un dólar punto 71 el kilo hay cosas ahora yo no sé lobo si nosotros vamos a comprar las verduras aquí y según lobo no sé si lo lograron escuchar pero él dice que no es recomendable que compremos las verduras aquí sino que busquemos como que es ferias aquí en venezuela y ferias opciones este supermercado también tiene parte de embutidos y miren yo quiero que vean algo a mí me parece pues bastante interesante que ustedes se den cuenta que hay varias personas haciendo mercado aquí yo recuerdo que cuando yo grabé un vídeo en un supermercado en el año 2019 yo era la única que estaba en ese supermercado por aquí se pueden dar cuenta como bien hay personas llenando sus carritos comprando no somos los únicos o sea hay gente hay gente hay varias gente y los días domingos los días que se van a comprar en los supermercados y no existían nada en los supermercados quedó en el pasado o sea ahorita hay de todo en los supermercados gente comprando pero si es una realidad que no a todos les alcanza no todos pueden venir a un supermercado y comprar y llenar su carro full pero sin embargo o sea a pesar de esta realidad hay gente hay varias gente y los días domingos los días que más se llenan los supermercados que esto cuesta cuánto dólar con 35 y que trae este este son los retazos que quedan siempre y los colocan hacia manejiste lo vende económico esto es muy rico que sabes que es bueno una morta de la cara a la morta de la cara 3 dólares con 25 me la va a llevar es un fijo de acá en los venezolanos comer mortadela bueno a mi caso no me gusta la morta de la pero te la cobre y con suero como ves el movimiento aquí de personas gente comprando en el supermercado no bueno sea normal como es lo que ya todos se están normalizando pues y hay que aceptar sí pero es una normalidad loca porque es una normalidad loca o el país está avanzando y normal pues si hay pero no es normal para muchas personas tampoco claro sí porque esperes que como es que en todos los países igual en todos los países existen los pobres clase media y clase alta yo sé yo yo que viaja a otros países también existen personas pobres que no van a supermercado o sea es como todo es así pues la vida es así así va nuestro carrito digan ustedes opiniones será que ya nos consumimos los 100 dólares yo creo ahora vamos a ver cómo está el precio de la proteína según la señora la encargada del supermercado que se nos acercó a preguntarnos qué porque estábamos grabando y tal nos dijo que en carnes y vamos a encontrar buenos precios pero qué es eso a las alas de pollo pero es que las alas casi nunca tienen suficiente carne me gustan las alas son las que tienen más poder esto tiene bastante eso que es milanesa tenemos opciones de chuleta de cerdo en tres dólares una dos tres cuatro chuletas por dos dólares con 47 sea lo bueno quiere comprar aquí en el supermercado carne sólo quiere comprar los víveres este supermercado es tan completo que miren hasta tiene quincallería llegó el momento de la verdad vamos a ver qué tanto rendimos esos 100 dólares y cabe destacar que aquí sólo vamos comprando víveres no compramos carne ni siquiera compramos huevos lo vamos a comprar en otro lugar y bueno vamos a ver vamos a ver qué tal va esa cuenta señora si me pasó de mi presupuesto y se pueden devolver algunos productos claro que sí esta es la cuenta que nos dio en este supermercado sólo víveres 40 puntos 65 dólares quiere decir que todavía nos quedan 60 dólares para comprar carne y comprar verduras y comprar frutas y miren el tamaño de las bolsas que estamos llevando guau nos dieron una dos tres cuatro cinco bolsas de comida esto nos tiene que rendir lobo tienes que rendir ese mercado para 15 días ok gracias este es el vuelto que me dieron por mi billete de 100 dólares que es 55 56 57 58 59 todavía me queda esto así que vamos por las carnes vamos por el pollo vamos por las verduras para seguir buscando economía creo que me pareció bien y miren un señor aquí te ayuda te lleva tus compras al carro excelente servicio para depositar el tipo bueno listo ya tenemos nuestras compras en el carro ahora tenemos que ir por las demás cosas que faltan porque evidentemente con con víveres no únicamente no comemos que te parecieron las compras no de verdad que me gusta esto para que abran nuevos negocios en venezuela que la gente venga a comprar que apoyen los negocios o sea esto es bueno pues para el país es bueno cabe acotar que no gastamos 40 sino 36 porque compramos la crema para sí o sea esa cuenta dio menos porque compramos una crema de 5 dólares 35 dólares gastamos aquí para en comida porque eso también hay que tomarlo en consideración claro así que bueno este vamos ahorita nos vamos a barquisimeto porque tenemos que ir al negocio de nosotros que está por allá ya se aprovechamos y vamos al centro que por ahí es más barato pues las verduras y el pollo y la carne entonces eso es lo que vamos a comprar por allá por el centro aquí nos estamos yendo a este supermercado es un hipermercado nuestra siguiente parada es aquí en el oeste de barquisimeto queríamos comprar en un lugar que se llama el manteco que es muy económico pero no vamos a comprar ahí por el hecho de que por ahí es complicado grabar y peligroso pero es muchísimo más barato ahorita hicimos una parada por acá por la carrera 18 46 con 18 ajá esto es el oeste de barquisimeto por aquí hay ferias así como esa ferias que todo cuesta en cierto precio entonces es por aquí y aquí vamos a terminar de hacer las compras a 54 bolívares el kilo que viene siendo como un dólar un dólar y medio ok no está tan barato no no es bueno si tú crees que cuatro tomates nos va a alcanzar para 15 días no pero es que no el tomate no se vaya para 15 días porque se daña el tomate que se para una semana la papa si es algo que gastamos mucho porque brownie come papa y nosotros también la papa está un dólar pero pero no tienes que escogerlo como en bolsa individual porque todo tiene que esta es la fruta preferida de bravo la sana o sea no es que le gusta mucho pero si la se la damos a juro prácticamente porque saludable para los perros y el precio de ferias que son 25 25 bolívares no sea como medio dólar no este más de medio dólar 50 centros de limón 54 bolívares que viene siendo como dólar y medio pero yo siempre soy fan de limón un pimentón por supuesto ah el ají dulce este es el para las caragotes para alinear todo queda buenísimo con esto ajo se mete menos cambures también creo que estoy falta de frutas también es la fruta preferida de bravo las verduras sí la cebolla que cuánto está la cebolla un dólar y algo casi todo está en 54 básicamente nosotros estamos mucho en verdura pero por brownie porque nuestro perro es vegetariano en todas esas cosas que ustedes vieron que escogimos que es esta bolsa con verduras tomate zanahoria bueno ustedes vieron más o menos lo que escogimos esta bolsa alineo cambures o sea banana 15 dólares con cuánto con 77 claro si compramos tomate cebolla no es que igual muchas frutas porque es que no consumimos muchas frutas eso es mal hecho de nuestra parte pero bueno en estas bolsas de verduras 15 dólares que te parecen estas compras bueno te aseguro que estas dos bolsas las compras por mi casa y me salen como en 20 dólares porque por allá por donde vivimos si es todo más caro pero llevamos hasta cambur aguacate muchas cosas ahora me falta la carne la carne y el pollo bueno ahora vamos a comprar el pollo las carnes chuleta de los 100 dólares nos quedan 50 porque gastamos 35 del mercado y 15 en las verduras entonces nos quedan 50 dólares que no creo que lo gastemos los 50 dólares en carnes pero vamos a ver la 38 con 18 aquí se compra una buena carne un buen pollo llevando bastante estudiando pechuga para braun y la mesa para nosotros para la dieta chupeticas de pollo que a ti no te gustan casi pero a mí sí me gustan chuleta y todo lo que estoy llevando hay pollo picado también yo creo que ya lo vamos a comprar carme ya ahorita compramos unos 20 citas hay el frente aquí no es a ver cuánto te dio esa cuenta 24 dólares para ver es todo esto lo compramos por 24 dólares para ver muéstralo aquí un momentito pollo picado un kilo de pollo picado chupeta chuleta milanesa y pechuga de pollo y chuleta también verdad este chupetas también bueno ahora nos falta ir por la carne algo de carne aquí que vas a comprar 4 20 y carne molida y carne molida bueno el logo a que acaba de comprar solomo y carne molida que la carne molida la ha pedido así pedió este carne para guisar y la mando a moler porque a veces en la carne molida dan como que pura grasa cuánto te dio eso 7 dólares 7 dólares en esos dos tipos de carne no y en una pista es un kilo 444 solos y medio kilo de carne para guisar y me la molieron todas las compras en el carro y lo que compramos en el supermercado está abajo bueno ahí cargamos todas las compras en el carro ahora cuánto dinero queda de los 100 dólares 5 5 este 10 10 ya no gastamos 100 si no gastamos 90 dólares y nos falta comprar que eso ya compramos mortadela acuerdan nos falta comprar quesito suero que podemos gastar estos 10 dólares en todo eso hasta menos y bueno ya llegando a ser mercado lo más ladilloso hasta que nos faltaron huevos es meter todo en la despensa como las carnes todas estas cosas gastamos 90 dólares o sea no sobró dinero esto fue lo que nos sobró de 100 dólares y este unas cosas que no están dentro del rango de la comida porque sabe que hasta compramos una crema para el cuerpo compró unas pastillas para el dolor de cabeza que eso no se los grabé pero de los 100 dólares quedó esto o sea podríamos decir que gastamos alrededor de unos 90 dólares casi 80 y tanto de dólares en comida y esto lo voy a mí nos rinde demasiado cabe destacar que nosotros no tenemos hijos y hay veces que los fines de semana es que no hacemos comida aquí y esto nosotros nos va a rendir como 15 días aparte que lobo está en dieta dime tú qué te pareció todo lo que compramos qué te parecen los precios aquí en venezuela como te puedes dar cuenta pues los supermercados ese supermercado que es nuevo está full que casi no es conocido aquí en la ciudad imagínate otro supermercado porque cada vez abren más y más supermercados porque la gente compra mucho ahorita en los supermercados como que un boom de mucha gente comprando en supermercados creo que mi próxima idea de negocio va a ser un supermercado roguemos al señor por favor sé que se necesita mucho dinero porque eso es lo que siempre está full en venezuela las cosas de comida si llegaste hasta el final suscríbete comenta de like todo dime qué otra cosa que otros precios de venezuela quisieras ver y que luego yo te mostráramos yo te envío un beso enorme y tú y yo nos vemos en el próximo vídeo chao